¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer estar con todos ustedes, junto a Mario Quimpe, soy Fernando Palomo. E inauguramos ya, en minutos nomás, el partido que coronará al campeón de la Conmebol Sudamericana. Un torneo que ha sido maravilloso de principio y esperemos que ahora que tenemos el fin, ahí nomás, continúe con esa tendencia. La Liga Deportiva Universitaria contra San Pablo. Pero, imagínate lo que estarán pensando los jugadores sintiendo el ruido de las tribunas, el aliento que baja de ellas, ya presagiendo lo que puede llegar a ser esta final de la Conmebol Sudamericana. Esto está para alquilar el barco en los hermanos. Ahí se quedan con la pelota. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Atento que se viene la tapa, pero queda ahí. Una pelota mucho más fácil, esta no le ha costado como la anterior, vaya tremendo balón que sacó. ¡Se les escapó la pelota! ¡Se les escapó la pelota! ¡Se les escapó la pelota! ¡Ojo con este juego lento! Están invitando la presión. ¡Barrido muy bien, sin falta, elegante! Ahí recuperan la pelota en su área Se ve el zapatazo Bien, el arquero a la altura de las circunstancias Se ve el tiro de esquina al área El arquero no la dio ni pasar, marito Hay que saberle pegar, Fernando Festejen, muchachos, se lo merecen Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Y ahí va avanzando nomás Pero ahí se corta la jugada La pelota que es suya Así llegamos al cierre de los primeros 45 Comienza ya la segunda parte Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Una fantástica intervención Una entrada limpia Ahí pasa la pelota Pero el tiro filtrado Termina bien interceptado Ocasión de un empote Qué manera de definir Le quedó fácil Una masita Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo Para revertir un resultado Que lo tiene en contra Y sin embargo el arquero rival está muy tranquilo Tener la pelota está más difícil que rapear en chino para ellos Oportunidad a balón parado tras la falta Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada Todo pelota en la entrada No pudieron mantenerla Le quedan 20 minutos al partido Se ha quedado con el balón Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro La pelota voló Pero hay facilidad total para el arquero Excelente movimiento Dejó limpiamente sin balón al rival Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Buen trabajo de presión Recupera la pelota Apenas un minuto de tiempo añadido Y ahora que quiere meterse por la banda Gran intervención en la jugada Y ahí está Se va a terminar el partido Se va a terminar el silbato Sí señoras Sí señoras Ahí los tienen Complea Complea